Buen día, ¿cómo te va? Hoy es martes, qué bueno que te quedas con nosotros en Radio Mujer. Hoy tenemos en la agenda platicar acerca de las niñas y los niños y lo importante que es para nosotros los papás, los adultos que estamos cerca de ellos, tener para ellos una lección muy clara de autoestima. Claro está que nuestro ejemplo definitivamente es la primera enseñanza. Autoestima, ¿qué significa? Cuando tú escuchas, hay un curso de autoestima, hay que darles a nuestros hijos todo para que tengan mucha autoestima. Se le bajó la autoestima. Ay, tiene la autoestima muy alta. Bueno, ¿qué comprendes? ¿Qué entiendes que se te viene a la cabeza cuando tú escuchas este término? Y cuando lo piensas en tus hijos, tú dices, yo quiero, por supuesto, que mi hijo se quiera mucho a sí mismo. Quiero que mi hija se quiera mucho a sí misma y no le importe lo que digan los demás. Sí, tiene que ver, por supuesto, con el aprecio hacia uno mismo, pero comienza desde antes, desde un autoconcepto. ¿Cómo me pienso? Más allá de quererme, apreciarme, qué bonito soy, ¿no? Qué lindo soy, cómo me quiero. La autoestima tiene una base y es muy importante lo que los papás sepamos para poderles compartir a nuestros hijos sin que le demos una lección de, a ver, siéntate, te voy a platicar lo que es la autoestima. Desde que yo cambio al bebé y le hago cuchillitos en sus bracitos, cosquillitas en el ombligo, desde que yo lo sobo, desde que yo le hago una caricia, un cariñito en su piecito, le estoy diciendo que su piel es maravillosa, que sus piecitos son preciosos, preciosos, que su mano, que su lengua, que el tenerlo en el mundo es maravilloso. Al sonreírle, le estoy diciendo eso, que el bebé es bienvenido. Al atenderlo cuando necesita de mí o de su alimento o que le quite el pañal y que se lo cambie por uno limpio, yo le estoy diciendo está bien que estés en el mundo y estamos contentos de que estés aquí, y nos das alegría, ¿sí? Y nosotros además te tratamos suavemente, te queremos, te atendemos. Y eso le va dando el aprecio al bebé de sentirse satisfecho en sus necesidades, pero importante para otros. Los otros me van diciendo si estoy bien o no, si valgo o no valgo, si lo que estoy haciendo está bien o no está bien. Nuestros hijos están atentos a cómo reaccionamos frente a ellos. Y también, por desgracia, muchas veces los adultos le podemos hacer sentir a nuestros hijos o a otros niños que no son útiles, que no son listos. Les podemos hacer sentir vergüenza de lo que están haciendo o de ellos mismos. Somos los primeros que empezamos con una observación y crítica que puede minar su autoestima, ¿sí? Cuando les decimos, ¿y por qué te peinaste así? Ay no, así te ves muy mal. ¿Por qué te recoges el cabello? ¿Por qué te sueltas el pelo? Mira nada más, con esa narizota, límpiatela. O sea, vamos indicándoles muchas veces a nuestros hijos cómo no ser o cómo fracasar o cómo avergonzarse de quienes son. Somos los primeros que tenemos que apoyar su autoestima porque en base a nuestro aprecio o crítica es que ellos estarán edificando su propio autoconcepto. ¿Soy bueno? ¿Soy listo? ¿Me equivoco? Eso no quiere decir que no sea listo. Las personas listas, es decir, inteligentes, se equivocan. Las personas inteligentes y listas toman en cuenta las lecciones que obtienen cuando se equivocan para equivocarse menos o no volverse a equivocar en esa parte. Prestar atención a donde no tomaron en cuenta algo para mejorarlo e ir perfeccionándose en todo. Desde tomar un vaso para que no se me caiga, desde hacer las cosas con cuidado y observación. A veces parecemos o sonamos los adultos como si fuéramos expertos en todo, como si de veras fuéramos perfectos. Y entonces las observaciones a los niños son no solo como si no fueran perfectos, sino como si fueran tontos e inútiles. Ay, vas otra vez. Se te cayó el vaso. ¿Pues qué no estás viendo? Bueno, los niños están aprendiendo a ser y están aprendiendo a hacer. Se les van a caer los vasos, van a tirar la leche, se van a caer o se van a golpear, van a traer las agujetas abiertas. Es cierto que muchas veces son hábitos y, por ejemplo, la pereza, pues digamos que es seductora y a veces los niños no quieren hacer las cosas como abrocharse las agujetas porque les da flojera o porque mamá se las abrocha, nomás les tiran el pie y ahí va la abuelita a abrocharle las agujetas. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos también a hacerse cargo de ellos. Esto les va a dar autoestima. Cuando tú por ti mismo logras algo, tú sabes lo bien que se siente, la satisfacción interna que da haber logrado algo que te propusiste o haber hecho algo tú solito. ¿Sabes qué? A veces no los dejamos a nuestros hijos hacer las cosas por ellos mismos. No les damos poder. Es decir, no les dejamos que utilicen el poder que ellos tienen porque ya lo tienen. A veces solo queremos el poder los adultos. Hoy hablamos de autoestima y además lo vamos a estar enfocando hacia lo importante que es que un niño se conozca, se aprecie, se quiera para que entonces pueda poner límites cuando algo o alguien va en contra de él. Necesitamos niños poderosos y niñas con una gran autoestima también que puedan decirle a un abusador, acosador, que puede ser alguien de sus compañeros, amigos o familiares, decirle, espérame, no, así no, así no, yo no, me estás lastimando o de esa manera en la que me hablas no es la correcta o esto no me late. ¿Sabes qué? Con permiso, déjame ir a avisarle a mi mamá, a mi maestra. El poder que ellos tienen va a estar basado en su autoestima, en que se conozcan y además tengan la confianza con los que están a su alrededor, hablando sobre todo de los padres, de quienes estamos a cargo de ellos. ¿Te interesa el tema? Hoy es martes de educación, entonces quédate, estamos comenzando apenas, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos, la Fundación Paz nos visita hoy y vamos a aprender muchísimo también de cómo los niños pueden prevenir abuso sexual infantil ellos mismos o identificarlos. Vamos a una pausa, regresamos. Son las 10 con 19 minutos, comenzamos hablando de autoestima. Ana, ¿tú qué opinas cuando te dicen, ay sí, comadre, vamos a este curso de autoestima porque necesitamos subir nuestra autoestima? Y cuando somos mamás pensamos en, y la autoestima de mis hijos, ¿cómo está? ¿Y cómo participo yo en esta edificación que ellos están haciendo de su autoestima y su poder y su valía en estas niñas y en estos niños? ¿Y por qué hablamos de esto si hoy tenemos a la Fundación Paz aquí con nosotros? Mucho que ver el tema. Con nosotros nos acompaña la Coordinadora de Desarrollo Institucional de esta fundación, Liliana Mora, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, muchas gracias, gracias por la bienvenida, por la invitación. Y pues como bien lo dices, la autoestima tiene absolutamente todo que ver en cualquier situación como una herramienta de prevención para el abuso. El abuso escolar, el abuso sexual, el abuso en cualquiera de sus matices, pues lo permitimos o se permite en muchas ocasiones cuando no se conoce el valor propio que tenemos, cuando no se conoce el poder que tenemos. Entonces, ahí es cuando se abre la puerta para que alguien más me diga lo que yo no creo de mí. ¿Quién es ese alguien más? Puede ser un agresor o una agresora sexual, ¿no? Que a lo mejor me hace ver y sentir como yo no me veo y me siento. Entonces, por esa razón es que la autoestima y este tema en particular es bien, bien importante, sobre todo para quienes tenemos niños en crianza, pues, y pues niños alrededor siempre va a haber, ¿no? Por eso es que los invitamos a que se queden, a que desmenucemos muy bien este concepto que está, pues, muy sobado, que lo escuchamos en todo, como bien lo dijiste, pero que en muchas ocasiones no lo entendemos a fondo, ¿no? Que nacemos con autoestima, nos la regalan, va creciendo conforme nosotros crecemos, o sea, cómo se va estructurando en un ser humano ese valor propio, ese poder propio y cómo podemos incluso a veces ser muy cariñosos y decirles a nuestros hijos lo maravillosos que son, lo bien que están, lo bien que hacen las cosas, pero a lo mejor nosotros enfrente de ellos podemos vernos al espejo y decirnos todo lo contrario y decir que estamos ahora con una arruga más o esta lonjita o qué mal se me ve este pantalón y empezamos nosotros como cuidadores, como padres, como guías a dejarles saber a los niños que a lo mejor ellos están muy bien, pero que yo no me quiero ni me valoro ni me respeto ni me nada. Entonces, esos son mensajes que se dan también a los niños y que en ocasiones, pues, no nos damos cuenta, claro, lo hacemos así como algo cotidiano, como hay una quejita, ¿no? Pues sí, pero esa quejita ya la escuchó tu hijo o tu hija en crecimiento, en desarrollo y entonces, pues, el poder del ejemplo arrastra, como lo hemos dicho muchas veces. Yo considero que lo que acabas de decir es muy valioso. El inicio, tú empezaste diciendo que otras personas podrían decirles a los hijos e hijas aquello que son, pero que no se han dado cuenta que son. Y al hacerlo, estas personas les van a parecer maravillosas, les van a parecer encantadores, se van a dejar seducir en todo el término de esta palabra porque todos queremos ser apreciados, ¿sí? Grandes y chicos, claro que estamos y muchas veces eso es lo que estás esperando, que el otro voltee y te diga, oye, qué rica te quedó esta salsita, oye, qué bárbara. Muchas gracias, porque la queja, sobre todo a puertas cerradas en los hogares, es de mucha gente que da y da y da, y muchas de estas, estoy hablando mujeres, amas de casa, que hacen lo imposible por ofrecerles un nivel de vida casi siempre noble, digno, a quienes están ahí en el hogar. Le lava, le plancha, le limpia, se levanta temprano, se acuesta súper tarde. Todo funciona, se va y se queda esta mamá, esta abuela y dice, bueno, ni las gracias me dieron, ¿no? Y yo, ¿quién me preguntó a mí si ya desayuné, si me tomé mi pastilla? Sobre todo, me voy hacia aquellas mujeres que nos escuchan mucho aquí en esta estación, por supuesto. Pero también les estamos enseñando a nuestros hijos a que se dejen engañar, a que sean referentes de lo que los otros dicen y no autorreferentes. Hay que enseñarle a los niños y a las niñas a cuestionar, a ver, ¿tú cómo te ves? A ver, ¿tú qué crees? Si alguien dice, ay, mamá, es que mira, la vecina me dijo que yo estoy bien fea y que soy una menza. A ver, a ver, a ver. ¿Y tú? ¿Tú qué crees de ti? ¿Tú crees que lo que ella dice es cierto? Porque a veces, pues nada más nos vamos con, ay, no le hagas caso ya. Pero adentro, en su corazoncito, a ese niño o a esa niña le quedan esas palabras. Y mucho más si son de alguien a quien le importa. Porque qué tal que la vecina, pues es la única amiga con la que juega. ¿Cómo no le va a afectar a esa niña, no? ¿Cómo no le va a afectar a ese niño que el hermano mayor se la pase diciéndole lo tonto, lo tonto y lo tonto que es? Y cuando va con los papás, los papás le dicen, ay, espérate, estoy muy ocupado, no le hagas caso a tu hermano, ¿no? ¿Quién va a observar el mundo de los niños para que ellos puedan establecer su poder, edificar esa autoestima y saber defenderse cuando es necesario? Claro, mira, yo creo que aquí es importantísimo este tema porque nos lleva al núcleo, nos lleva justamente a la familia. La autoestima no se la van a dar en la escuela. O sea, no hay, aunque haya cursos para adultos de autoestima y todo esto que comentamos, en realidad los niños van a ir adquiriendo ese valor, esa propia valoración en casa. Lo van adquiriendo desde cómo me ve mi mamá, cómo me ve mi papá, cómo se hablan entre ellos, cómo es el trato hacia mis hermanos si es que los tengo. O sea, a partir de ahí es donde van surgiendo las raíces, ¿no? Y obviamente esto se desprende a todo, absolutamente todo el núcleo, pues es la familia, ya lo sabemos, ¿no? Pero este caso no es la excepción. Entonces, partiendo de ahí y de esto que decíamos, pues bueno, ¿no? Cuando se instala en un ser humano la semilla de la autoestima, pues desde el día uno. Desde el día que te reciben el bebé real y, ay, no cumpliste mis expectativas, entonces te veo feo porque estás sellito, estás hinchadito. No, te pareces a la otra familia, ¿no? Ya te vas a componer. Claro, te vas a poner bonito. Entonces, desde ahí empezamos a bombardear a los niños y a las niñas bien y bonito. ¿Y sabes qué? No nos damos cuenta. Creemos que no nos entienden, creemos que no, que como si fueran tontos en verdad. Y pues no, digo, a lo mejor son seres recién llegados que a lo mejor no tienen la capacidad de entendimiento, pero energéticamente sí. O sea, energéticamente ellos perciben el rechazo y ese se siente, como lo decíamos, pues desde el útero, pero a partir del nacimiento desde el día uno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, vamos creciendo, vamos entendiendo cómo funciona la vida, cómo funciona la familia. Y si nos toca que estamos en una familia, pues digamos, conservadora o una familia tradicional que está integrada por papá, por mamá, que se llevan bien, que se hablan bonito, pues bueno, digamos que tenemos ahí una ventajita. Pero si nos toca estar del otro lado y nos toca estar en una familia donde hay conflicto, donde hay faltas de respeto, donde hay pocas oportunidades, a lo mejor de estudio, un bajo nivel socioeconómico, etcétera, todos estos factores que merman muchísimo las relaciones familiares, pues bueno, ahí empezamos con un conflicto también pues serio de, oye, pero pues no se supone que mis papás me deben hablar bonito. Y los mismos niños empiezan a cuestionar por qué si son los que me dieron la vida, por qué si son los que me trajeron al mundo, por qué me tratan así, por qué me hablan así, por qué me dicen que soy tonto, por qué me dicen que no puedo, por qué me limitan, ¿no? Y así ahí nos la llevamos por el resto de nuestros días, si no trabajamos este tema de entender y de agarrar solo lo que nos toca y sobre todo de entender que la autoestima es ese concepto como tú dices, Claudia, personal, o sea, yo qué pienso de mí. No me importa lo que dice mi mamá, no me importa en el buen sentido, ¿no? Sí, sí. Lo que dice mi mamá o mi papá o mi tío, mi abuelito, yo creo que puedo o no creo que puedo. Y cómo me veo a mí mismo. Exacto. Mamás, hacemos un ejercicio así rápido, estamos a la mitad del programa, estamos hablando de autoestima, de cómo podemos participar en prevenir el abuso sexual infantil, fíjate qué importante. No es, nos vamos a asustar con todas las cifras que tiene la Fundación Paz, que nomás de verlas te asustas, porque cuando recuerdas que es en el hogar en donde más hay este tipo de abuso infantil, donde este abuso sexual ocurre por alguien conocido de los niños, de la familia en ese entorno, pues te asustas, ok. Ahorita nos vamos a ir hacia el otro lado, ¿cómo puedo prevenirlo? Ok, primero, hay que revisar cómo está la autoestima, de todos, y vamos empezando con nosotros las mamás, ¿te parece? Mándanos un WhatsApp, dinos algo que te refiera de tu propia autoestima, o nos puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo sí me siento muy bien, siento que, bueno, ahí la llevo, me siento muy lista, muy creativa, soy muy entusiasta, a pesar de que las cosas estén, pero del cocol. Bueno, dinos algo de ti, que tenga que ver con tu autoestima, o bien, dinos, ¿sabes qué? Yo estoy dándome cuenta ahorita con lo que escucho de Liliana y de Claudia en el programa Club de Mamás, que necesito trabajar en esto. ¿Qué nos cuentas? WhatsApp, mándanos un WhatsApp, el número está fácil, es el número de celular de la cabina de Radio Mujer, apúntalo ahí entre tus teléfonos favoritos, es celular 333-822-3208, lo repito, 333-822-3208, nos puedes mandar, por supuesto, también por Facebook un mensaje, o por Twitter. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Está Toño Orejel, despierto, listo, bueno, al pie del cañón, Antonio Orejel en los controles de audio, Jessica Orozco en los teléfonos, está César Paz en las cámaras, para que tú nos veas por internet, está Don Ají Castro, productora de este espacio, hoy Fundación Paz, Claudia Caballero en este micrófono, regresamos. Son las 10 con 34 minutos, buenos días, ¿cómo están? Dice que nuestro teléfono no está conectado aquí, pero ahorita vamos a restablecerlo, por si ya nos habías mandado un WhatsApp, para que lo chequemos aquí en producción en la cabina, con mucho gusto, y quiero informarles, porque yo sé que ustedes son unas mamás muy, muy curiosas, y siempre están al tanto de todo, que si el virus del Zika, que si cómo está este asunto de la influenza, hay que seguir, por supuesto, atentos, pero no entrar en paranoia, ¿eh? Hay que mantenernos tranquilas, siempre, en ese sentido de, bueno, hacer lo que toca, lo que corresponde, pero tampoco andar ahí, este, espantando gente, cualquier persona que vemos con gripa, y, ¡eh! ¡Uy, chales! ¿Ya oíste que se murió? ¿Quién sabe quién? ¡Oigan! O sea, sí, pero ya nos explicó el mismísimo presidente del colegio de pediatría, el viernes, el doctor Gustavo Orozco, que también, por cierto, participa con el colegio y con Fundación Paz, siempre trabajando por el bienestar de los niños, y, además, bueno, él a cargo de todo el área de pediatría de los hospitales civiles, y sí nos dijo, ajá, nada más, aguas, hay que, cuando se empieza a complicar una gripa, cuando ya es el pecho el que le duele, cuando hay falta de aire, ahí no hay duda, córrale al hospital a hacerse los exámenes correspondientes y atenderse, ya sea niño, joven, adulto, etcétera, pero no todo lo que es gripa es influenza, y no es influenza de la que te lleva a esos estados también, ¿sí? Claro, no se trata tampoco de desestimar los dolores, dolencias y, este, malestares que muchos de ustedes traen, como fiebre y dolor de huesos y todo esto, hay que atenderse, por supuesto. Oigan, pues, este, les cuento, porque hablando de estos asuntos que tienen que ver con cuidarnos, siempre hay como una intención de estar al tanto de la información, y yo te voy a compartir ahorita lo que están diciendo tanto de la influenza como del Zika, ayer lo comentábamos para las mujeres, las mamás que están embarazadas y que también necesitaban mantenerse como al tanto, pero tranquilas. Hay siempre buenas noticias en el tema de la influenza, hay que estar alertas incluso de la gente que quiere abusar. Salió una nota de la coprisjal, este, que va a sancionar a quien esté especulando con la venta del medicamento, porque del medicamento para la influenza, del tratamiento, porque resulta que, bueno, este, ya se está especulando de que se está vendiendo en farmacias o en hospitales privados un medicamento que trata la influenza y que, si tú eres de las que encuentras o estás en ese lugar en el que, pues, te están ofreciendo sin receta médica el medicamento, pues, puedas llamar y hacer esta denuncia a la coprisjal, porque les están multando. Hay una sanción por comercializar este medicamento sin receta. Entonces, pues, ten cuidado si se trata de un establecimiento, una farmacia que tenga este medicamento y que no lo tenga a la venta y que lo esté vendiendo así como por abajito del agua, ¿eh? Para que nos ayudes también a, uno, en no caer en este tipo de situaciones y porque tú dirás, no, bueno, es que si no, imagínate, si no lo compro así, luego me sale peor porque no puedo ir al médico, pagar una consulta, este, a veces pensamos que nos sale más barato, pero acuérdate que también la automedicación trae muchos riesgos. Y, bueno, ahorita para mucha gente está la opción de acudir a una farmacia de genéricos donde también te dan una consulta y ahí te dan la receta si la requieres. Ok. Después de esta cápsula de salud cultural y noticiosa, seguimos con el tema de la autoestima y me da mucho gusto ver, me distraje porque aquí hay mamás diciéndonos, a ver, con este tema de la autoestima y con este tema de los niños, dice, yo no tengo buena autoestima, poco a poco he mejorado algo, pero sí entiendo el por qué mi hijo de 12 años seguido dice que no puede y a veces es muy negativo. No sé si es por mi ejemplo de baja autoestima o si será por la edad. Bueno, pues yo creo que aquí influyen muchas cosas, ¿no? Es qué ve, qué ve tu hijo, cómo te hablas a ti misma. Ok, a lo mejor tú puedes estar consciente de que no tienes esa valoración propia como tú quisieras, ¿no? Y lo has ido trabajando y tal. Pero los niños, la verdad es que no tienen por qué darse cuenta. Y si se están dando cuenta, entonces es porque nosotros lo estamos haciendo evidente. Y ya cuando lo estamos haciendo evidente es como el ejemplo que poníamos, ¿no? Me estoy maquillando en la mañana y, híjole, esta arruga y esto y que gorda y que fea y que esto y que el otro. Entonces no necesitas decirles absolutamente nada más. Con eso tienen. Con eso tienen para entonces ellos verse igual que tú, ¿no? O de repente estás haciendo algo enfrente de ellos, estás haciendo algún trabajo que tienes que entregar y chin y no puedo y no me sale, que torpe, ya me equivoqué. Pues haz de cuenta esponjitas. Y ellos, ¿qué crees que van a hacer cuando estén haciendo sus tareas? Van a repetir esa letanía que están escuchando de aquella persona que es a quien más admiro, a quien más amo, a quien más me cuida, a quien más me quiere, que es mi mamá. Y entonces déjame, comparto con ella los latigazos que se dan, ¿no? Fíjate que a veces ni siquiera tienen que escucharnos o ni siquiera hay algo que decir. Se nota en tu silencio porque ahí estamos hablando del poder que tiene una persona. Y no es ese poder que entendemos de, mira, es que como gana mucho dinero o como es muy grandote. ¿Cómo nos ven los niños? Poderosos porque somos, para empezar, más altos, ¿no? Más grandes, tenemos más años. Y además actuamos con una seguridad como si de veras los adultos supiéramos todo, ¿no? Porque, pues, nos han enseñado a no mostrar debilidad frente a los niños, ¿no? Que no te vean diciendo que no sabes, ¿no? Mejor, este, porque soy tu madre, aunque no sepas qué. Aquí el poder al que me refiero es ese que te da, una, saber y no saber. Pero el poder que te da querer hacerlo mejor y decir, sabes que no sé, vamos a investigar juntos, ¿no? Voy a solucionar esto, no sé cómo, pero lo voy a solucionar bien para las dos partes. Lo voy a solucionar sin gritos ni sombrerazos. No sé cómo, pero ahorita lo vamos a hacer o vamos a darnos el tiempo para hacerlo. O sea, la manera en la que nos conducimos frente a, ni siquiera frente a los hijos, frente al espejo, frente al marido, frente a la mamá, en el trabajo, etc. Esto habla de quiénes somos y leyéndoles a los demás que nos están escribiendo, dicen, pues sí, en efecto, qué bueno que están hablando este tema, dice Silvia. Yo recomiendo un libro que se llama El Niño Feliz, que en síntesis, una de las cosas que dice es que unos padres que no tienen buena autoestima no pueden enseñarla. Muchísimas gracias, pero siempre es tiempo de empezar. Por supuesto. Y volvemos otra vez al tema, Klaus, si me permites, ¿qué tiene que ver esto de la autoestima con el abuso sexual infantil? Por favor. ¿Qué tiene que ver? Decíamos de inicio, tiene todo que ver porque entonces un niño o una niña que crece escuchando que es tonto, que es feo, que es malo, que no puede, que no le sale, que por su culpa, que todas esas cosas, ese niño o esa niña empieza a hacerse pequeñito, hacerse frágil, toda esa energía que tienen se empieza a apagar, empiezan a confiar, a desconfiar en ellos, empiezan a retraerse y entonces son presas muy fáciles de alguien, alguien a lo mejor cercano, alguien de la familia o alguien ajeno, ¿no? Nos vamos a acercarnos porque las estadísticas así lo dicen, pero alguien que detecta y que tiene ya ese chip de decir, aquí hay alguien con baja autoestima, ¿no? Entonces inmediatamente se le cuelga la etiqueta de vulnerable, de fácil presa. ¿Y qué creen que van a hacer? Si son personas, tanto los agresores como las agresoras sexuales, que manipulan a los niños, ¿por dónde creen que les van a llegar? Justo es por ahí. Les van a decir, oye, qué bonito cabello. Qué bonito dibujas. Pero si mamá me acaba de decir que dibujo con los pies. Sí, pero qué bonito dibujas. Mira, es que ella no puede ver esta línea y este trazo. Qué bárbara. A ver, hazme un dibujo. Y empiezan a traer a los niños y a las niñas a través del afecto y decirles, no, hombre, cuál gorda. Mira nada más qué bonitos bracitos tienes. Y empiezan a acercarse y empiezan a tocarlos. Y los niños, ¿qué creen que están necesitando? Están necesitando eso. Y es lo que están buscando. Están buscando afecto. Y entonces ahí es donde ese hilito tan delgado de una autoestima como la conocemos, como algo que deberíamos de tener todos, a un niño lo convierte en una presa fácil. Por eso es que necesitamos como papás, como cuidadores, como adultos simplemente saberlo. Saberlo. Y si veo que mi sobrino, mi sobrina, mi primo, mi vecina tienen esas características, pues entonces saber que a lo mejor hay un foquito rojo. Que si podemos aportar en algo a través de hablar con los papás, de dejarles un folletito por ahí muy sutilmente, de hablar del tema, a lo mejor no de forma indirecta, porque a nadie nos gusta o díganme que sí. Que nos digan que nuestro hijo tiene baja autoestima. No, pues no. Pues nos va a caer como patada en el hígado. O sea, no, no está padre, ¿no? Porque se supone que yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Así es. Pero entonces la invitación aquí a todas aquellas mamás y papás que nos escuchan es, ¿verdaderamente estamos haciendo lo mejor que podemos en ese sentido? Y si es sí, qué padre y felicidades. Y si hay áreas de oportunidad, pues ahorita es cuando, ¿no? Y es aprender del tema, es adquirir conocimientos mayores acerca de la crianza, de lo que los niños necesitan para crecer sanos, en ese sentido en particular, ¿no? Me gustaría que mientras vamos al corte y si tienen una computadora, entren a la página de Fundación Paz para que conozcan de estos servicios. No creas que solo si sufriste abuso sexual infantil cuando fuiste niño o niña, o si tienes ahorita un hijo que está sufriendo abuso sexual infantil, necesitas a Paz. Entonces, todos necesitamos involucrarnos con el trabajo de Fundación Paz para prevenir el abuso sexual infantil. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 10 con 49 minutos. Sigamos hablando de autoestima. ¿Cómo está nuestra autoestima de adultos? Y después ya también revisamos a ver cómo son estas conductas que me avisan, que, pues, mi hijo no se siente listo, no se siente valioso, no se ve a sí mismo como yo lo veo, porque a veces yo puedo verlo perfecto. Hace rato me llamó la atención, Lili decía que hay que decirles a nuestros hijos, este, reconocerles sus valores, sus aptitudes, sus habilidades, pero también yo sé que muchos de nosotros pensamos, oye, es que no lo puedo inflar a mi hijo, diciéndole que es perfecto para que salga a la calle, al mundo, a la vida, y la vida así, con un alfilecito, lo desinfle. Porque hay muchas cosas de la vida que no te van a gustar, que te van a doler, que van a ponerte en marcha de cosas que son nuevas habilidades que vas a tener que ir descubriendo sobre la marcha, que no te las dijeron tus papás, que si te dijeron que eras bonito, perfecto y poderoso, a la hora que lo veas dices, chín, y eso, y si soy todo eso, ¿cómo le voy a hacer para encontrar trabajo? ¿Para que la novia me quiera? ¿Para lo que sea? Entonces, no hay que temer en el sentido de darles todos estos recursos, alientos, porras a nuestros hijos, a la par de imponer disciplina, orden, límites, que es lo que los niños necesitan para crecer, porque no se trata de darle todo, dale todo, dile que sea todo, consiéntelo ahorita que puedes, porque la vida lo va a tratar muy mal. Si lo va a tratar muy mal, si lo consientes y no asumes responsabilidades y acabas tú haciéndole todo, le va a ir peor. Sí, definitivamente, acabas de dar en el clavo, justamente es ese temor que tenemos de ponerlos en una burbujita, ¿no? Es, no, pues es que no, tengo que enseñarle que la vida a veces es difícil, que no, que no, ¿cómo no? Y por eso nos vamos y entonces pareciera que se lo queremos hacer complejo, ¿no? Este es un tema bien interesante en las expectativas, las expectativas que ponemos nosotros sobre los niños y las expectativas que los niños ponen sobre ellos mismos, ¿no? Hay que ponernos a analizar para entender un poquito más esto que estoy diciendo. Cuando les damos una indicación, ¿no? En muchas ocasiones les damos indicaciones y les exigimos que hagan las cosas perfectas, como las harías tú, rápido, de inmediato, excelente, que si la cama sin una arruga, es que así me enseñó mi mamá y así te voy a enseñar yo a ti y así tú a tus hijos, y entonces se les está educando para fracasar. ¿Por qué? Porque esas expectativas tan altas de todo lo que les decimos que tienen que hacer, porque así tiene que ser. En ese momento, nosotros les estamos dando a los niños y a las niñas, ahora sí que el palazo y el curita, ¿no? ¿Por qué? Porque les estamos invitando a fracasar. Hay que ver cuáles son las capacidades reales de nuestros hijos, en qué etapa están, cuántos años tienen, qué son hábiles y qué no son hábiles para hacer, ¿no? Y entonces, sobre de eso, irles dejando sus actividades acordes a esa capacidad que ellos tienen, porque de lo contrario, ellos van a estar fracasando, tú recordándoles lo tontos que son, lo poco poderosos que son, que no la hicieron y que otra vez se equivocaron y que en algo tan sencillo como tender la cama no lo pueden hacer, pues obviamente de ahí se va el hilito y ahí nos la llevamos. Y de adultos, eso crecemos pensando, ¿no? Querida Lili, yo quiero que nos vayamos o que sigamos con esta relación que tiene la prevención del abuso sexual infantil en el tema que nos compete. Ya sabemos, si hay niños poderosos con una firme autoestima y una saludable autoestima, van a poder identificar incluso a aquellos personas que aunque sean de mi familia o amigos de mi mamá o el novio de mi mamá o el primo de mi papá, si me está pidiendo algo o me está halagando de tal o cual manera, queriendo ganarse como mi afecto, y que detecten que no, por ahí no va el asunto, que se puedan cuidar a sí mismos. Ustedes como fundación dan talleres a los niños y también a los papás sobre estos temas, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, son programas muy específicos que van abordando la problemática en familia, porque lo que decíamos desde el principio es eso, que esto es algo que se debe de abordar desde el núcleo, ¿no? Y el núcleo es la familia. En efecto, cuando se tratan de talleres para niños, es un programa que se llama LOBO y este programa va destinado justamente para que los niños vayan descubriendo sus propias aptitudes, sus propias actitudes, que vayan entendiendo cuando algo les gusta, cuando algo no les gusta, las caricias bonitas, las caricias incómodas, sobre todo que tienen todo el derecho de hablarlo, de decirlo, y por otra parte, cuando empoderamos a los niños en ese canalito, pues obviamente los papás tienen que estar con la misma información, ¿no? Porque de qué no serviría que un niño llegue y me diga, oye, ¿sabes qué? Mi tío, mi tía, como que no me gusta, ¿no? Cuando lo primero que vamos a hacer es darle un chanclazo y decirle, vete para allá, niño mentiroso, no es cierto, sería incapaz. Entonces, por eso es importante aplicar aquí ese programa de escáner. Ese programa entra justamente para decirles a los papás, esta es la problemática del abuso sexual infantil. Estos son los signos, estos son los síntomas. Sí se puede identificar a un niño que lo está viviendo. Hay muchas cosas que los niños hablan sin palabras y dicen a través de su cuerpecito, a través de la forma que tengan, dependiendo de su edad, de comunicarse. Entonces, pues más nos vale también como papás saber conocer esas características y poder ayudar y contener primeramente al niño o a la niña que están viviendo una situación como esta, ¿no? Y si alguien se pregunta, ok, pero ¿qué hago si me lo dijo? ¿Qué hago? O sea, es que es algo muy fuerte. Paso uno, y que no se nos olvide, agarra a tu hijo o a tu hija, o a quien sea niño o niña que está confiando en ti, ya sean tus alumnos, etcétera, conténlos, créeles, créeles, sobre todas las cosas, cree en ellos. Apártalos del lugar del peligro y después averiguas. Después involucras a quien tengas que involucrar, pero al niño o a la niña que te está confiando, entonces tu deber y tu responsabilidad primaria como cuidador es aléjalos del peligro y créeles. Muy bien. Y después de eso, llama a la Fundación Paz, danos los teléfonos, Lili. Claro, es el 3642-2803. Lo voy a repetir, 3642-2803. Síganos también en redes sociales, estamos como Fundación Paz, Paz con S, que no se nos olvide, es de prevención de abuso sexual y en www.fundacionpaz.org. Sí, acabo de compartirlo también desde nuestro Facebook de Club de Mamás. Quiero que contestes, Lili, un par de preguntas. Dice Salvador Gómez, conste que aquí no tenemos mayor detalle. Él dice, mi hijo de seis años no habla. ¿A qué se deberá? Bueno, pues es que aquí influyen muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de que es un niño que tenga algún problema de lenguaje, que tenga que ser revisado por un especialista o que realmente haya... Bueno, es que como papás es muy complicado, ¿no? ¿Cómo le hablábamos desde bebés? ¿Cómo era el lenguaje que había de los papás hacia el niño? ¿Había comunicación? ¿Se le incentivaba, etcétera? Son muchas las cosas que se tienen que analizar, ¿no? Sí, aquí de entrada, Salvador, yo lo que pensé cuando vi la llamada fue, ok, si no hablan nada, 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 definitivamente estamos frente a un tema o un caso urgente de que un especialista pediatra que seguramente lo derivaría con un audiólogo, porque el tema aquí de los niños que no hablan es primero pensar en son niños que no escuchan, ¿sí? O sea, que hay algo orgánicamente que no funciona. Ok, si no es este el caso, si más bien te referías a le hablamos y no quiere platicar, ¿no? O casi no dice nada, o sea, sí sabe hablar, pero no quiere hablar, entonces ya estamos ante un asunto de otro tipo. Claro, porque ahí tal vez no está sabiendo cómo comunicar o cómo decir algo por temor a que no le crean, a que lo regañen, a que X, ¿no? Aquí habría que identificar si hay factores de riesgo a su alrededor, si los niños se quedan mucho tiempo bajo el cuidado de un adulto, ¿cuáles son las reacciones de ese niño ante su entorno, etcétera? Y pues así es como podemos identificar. Oye, Lili, nos preguntan para una familia que tiene un niño con autismo no verbal de cuatro años y que quieren también prevenir abuso en este niño. Sí, pues de hecho esto aplica en todos los casos, ¿no? Porque el abuso sexual infantil se va a prevenir a partir de que conozcamos a nuestros hijos con autismo, con algún síndrome, con algún padecimiento. Son niños, ¿no? Y a partir de conocerlos es que los podemos ayudar y prevenirlo. Bien, dice Ale. Yo tengo una niña de seis y últimamente he notado que pelea mucho a otros niños y me llama la atención porque siempre los golpea en la cabeza y les llama la atención, pero lo hace sin que yo la vea. Pues no sé, Ale, si ya platicaste con ella. Sí, muchas veces pensamos o lo subestimamos o creemos que no se van a atrever a hablar o a decir, a lo mejor tiene coraje, tiene un coraje reprimido por alguna causa, ¿no? Habría que identificar de qué se trata. Adriana dice, yo hablando de autoestima me siento muy fuerte, capaz y única. Excelente, Marcos, a todos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bueno, Adriana! Luego nos pasas el dato, ¿eh? De tu curso de autoestima. Pero yo sé que muchas de ustedes dirán, pues nada, ponerle buena cara a la vida, seguirme informando y sé que Radio Mujer tiene mucho que ver con todos estos temas. Están quienes nos dicen, sigan hablando de esto, por favor, y lo haremos. Espero que el próximo mes, pues sigamos con la clase Autoestima 2, ¿te parece? Claro, por supuesto que sí. Porque esto es lo que nos va a ayudar a prevenir casos de abuso sexual infantil, ponernos las pilas, los papás, y seguir hablando de ello. Claro, esto que no se nos olvide, el principal aliado del abuso sexual infantil es el silencio más la ignorancia del tema. Entonces, sí es algo penoso, es algo que no queremos oír, que no queremos hablar, pero es necesario por nuestros niños, por los que ya lo vivieron y por las futuras... Hasta mañana. Gracias, Lili.